Joaquín Sabina contrajo matrimonio con su compañera sentimental desde hace años, Jimena Coronado, en una ceremonia íntima celebrada en el Registro Civil de la capital española, según confirmó AF, su representante. La ceremonia a la que asistió su compañero y colega de profesión, Joan Manuel Serrat, fue oficiada por el actual ministro español de Interior, el magistrado Fernando Grande Marlaska, al que le une también una gran amistad. Peruana y fotógrafa de profesión, Coronado conoció a Sabina hace más de 20 años, cuando ella lo entrevistó, desde entonces se convirtió en su compañera.